Hola, bienvenidos a una edición más de perfil a través de YSKL La Poderosa y por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros, vamos a arrancar una edición más con un invitado de lujo, un invitado de casa, un invitado que tiene muchos años de estar sobresaliendo tanto en radio como en televisión. Es para mí un placer presentarles a Mauricio Rivas, presentador de deportes de Canal 21 y por supuesto de YSKL La Poderosa. Es de casa nuestro buen Mauricio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Es un placer saludarte a ti y a toda la audiencia siempre de la que es nuestra casa durante mucho tiempo, nuestra corporación, nuestra radio, Madre YSKL La Poderosa. Gracias por la invitación a vos, Diego, y a la producción, por supuesto, de nuestro director, el señor Saúl Ayala y a toda la gente que hace posible este espacio a través de La Poderosa. Así que buenas noches y qué gusto estar con ustedes. Siempre te escuchamos narrando partidos, gritando gol y ahora es para mí un placer realmente poder platicar contigo de diferentes temas, platicar de tu carrera, de todo lo que ha pasado durante tantos años. Muchos dicen, Mauricio Rivas es uno de los talentos jóvenes más importantes del deporte hoy por hoy, pero de los talentos jóvenes ya tenés más de 20 años de experiencia. Mauricio, ¿cómo llegaste a los medios? Por favor, que me haces metido, demetido, es que cuando uno llega a la radio, obviamente llega demetido, uno llega a los medios porque te gusta. Pero tú eres santaneco. Yo nací en Santa Ana, sí, nací en Santa Ana, un 18 de marzo de 1987. Hace poco cumplimos los 35, los 35 abriles ya. 35 años y 20 de esos en el deporte. Y 20 de esos en el deporte, metido en la locución deportiva, en el tema de las comunicaciones deportivas. La verdad que es algo que me gustó desde muy chico. Sabías que yo no, perdón, sabías que yo no quería quizás, o no me miraba siendo un comunicador deportivo, ejerciendo el periodismo deportivo, relatando partidos de fútbol. Yo me miraba haciendo lo que vos haces en la mañana, animando a la gente, entreteniendo a la gente en un programa de entretenimiento de televisión. Así me miraba yo chiquito, porque así jugaba yo en la casa con un radio a poner música. Así jugaba yo en la radio a verme en un espejo y actuar como que estaba en televisión, a poner una mesa en el patio, a tomar el periódico y a leer noticias como que estaba dando noticias también. Entonces hice varias cosas y ya de último empezaba a narrar en mi casa. Arruinaba todas las películas que mi mamá o mi hermana en mi casa tenían. Grababa en los VH de las películas que nos mandaban los familiares de Estados Unidos de Disney y originales. Y grababa los partidos que transmitía Canal 4. Y los narraba después y los analizaba y los retrocedía hasta que arruinaba las cintas. Todavía tengo un par de casetas arruinados ahí que me recuerdo que yo grababa todos los partidos. Y los narraba en mi casa. Yo no trabajaba en absolutamente nada en este medio, pero siempre me había gustado el medio. Y hasta en el 2015 fue que tuve la posibilidad, perdón, hasta en el 2003 tuve la posibilidad de ir a buscar oportunidad en radio. Pero yo estaba todavía en tercer ciclo en el Instituto Nacional de Santa Ana, en el INSA. El famoso. El famoso INSA. Pero por no ser bachiller, por todavía a lo mejor ser alguien menor de edad, nadie te da chance, pues, porque no te conocen. Entonces se cerraron algunas puertas hasta que había una radio local, que era una radio participativa. Y ahí yo empecé a llegar y llegaba en calidad de aficionado. Me presentaban como el aficionado. Pero tanto me gustaba que no me importaba que me dijeran que llegaba como aficionado. Yo quería incursionar, yo quería entrar y la única manera de entrar era esa. Entonces empecé a dar algunos comentarios, les gustó, hasta que me fui a ser parte del staff del programa. Les dije que quería narrar fútbol. Y en el momento que les digo que quería narrar fútbol, me dice, bueno, narrame un pedacito. Y empecé a narrar un pedacito y me dice, no, no te va a costar narrar. Eso sí, me dijeron que el carnet de la liga para poder entrar al estadio me lo iban a dar un año después. Porque mucha gente llegaba, agarraba el carnet para entrar al estadio y se desaparecía. Entonces me tocó pagar ese derecho de piso. Entonces, la verdad yo te digo, yo pagué un derecho de piso, no sé quién más en la vida para entrar al medio. Y vos sabés que hay que pagar un derecho de piso. Hay que pagar. Ahora han pasado... Pero yo no sé si yo fui el único que tuve que pagar casi 10 años de piso. Yo creo que muchos comunicadores de estos años no conocen el sacrificio y el derecho de piso que se pagaba antes. Ahora es más fácil, fíjate. Sí, realmente ahora ven un poco más la parte académica, el currículum, los estudios. Alguna experiencia. Alguna experiencia. Y hoy hay tantas plataformas que si vos no tenés la oportunidad de entrar a un medio, pues tener las herramientas del YouTube. Podés hacer tu canal de YouTube, podés hacer un podcast en Spotify y la gente te puede escuchar. Entonces ya te podés dar a conocer. Bailás en TikTok y ya te conocen. Relatas alguna historia en TikTok. Algo gracioso, algo cómico, algo deportivo y la gente te sigue. Entonces ahora es más fácil. Antes era muy difícil. Antes no existían estas herramientas. Antes el derecho de piso era complicado. Ahora estás en televisión, estás en radio. Mauricio Rivas es nuestro invitado hoy de perfil, presentador de televisión y locutor radial. Comenzamos con nuestra dinámica. Este programa sale por YSKL, La Poderosa y por supuesto por todas nuestras plataformas digitales. Así que tenemos las tarjetas al centro. Tú sacas la tarjeta y nos platicas lo que dice... Qué nervio, viejo. Qué nervio. No, no, es algo relacionado a tu carrera. Nada comprometedor, Mauricio. Comenzamos con la primera. ¿Empezamos ya entonces? Sí, comenzamos ya con la primera. ¿La tengo que ver? Sí, la ves. ¿Y mostrarla a la cámara? Sí, la mostras a la cámara. Exactamente. Gracias, Diego. No, hombre, ¿por qué eso es tan malo? Qué bárbaro. ¿Tu equipo de fútbol favorito? No mencionamos si es salvadoreño, si es español, si es alguna selección. Tú tienes ahí algún salvoconducto para contestar lo que te parezca. ¿Tu equipo favorito, Mauricio, entonces? La selecta. No sé por qué, pero tenía la impresión que ibas a salir con el equipo de todos. La selecta y el equipo de todos. ¿Pero eres Santaneco el fan? Santaneco, Santaneco. ¿No lo llevas en el corazón al FAS? Todos dices que el FAS y que por ser el Santaneco, no, es que es Santaneco, entonces es del FAS. ¿Y en España? Parece que fuera pecado. ¿Hay algún equipo que te guste en España? El Barcelona. El Barcelona. Me simpatiza, sí. Perfecto. El Barça, sí, claro. Tampoco soy fanático que me voy a morir porque pierde algún día, ¿no? Objetivamente lo puedo criticar también al FAS, que da mucha lástima en los últimos días, y al Barça que ahora va hacia arriba, ¿verdad? Pero que ha dado lástima también en los últimos días. Pero el de todos es la selecta, es que sufre uno estando fuera. Hay emoción. Hay emoción. Bueno, vamos con la segunda tarjeta, Mauricio. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, venían dos. Redobles, por favor. Redobles de tambores. Hijos. Mauricio, tenés hijos. Hijos del Salvador. Hijos del Salvador. Hijos de la selecta. No, no, no. No tengo hijos. Si Dios quiere, algún día me va a dar hijos. Creo que voy a ser un buen papá. Ok. Continuamos con una tercera tarjeta. Estamos en un programa donde estamos hablando con un gran amigo de casa, Mauricio Rivas. Para los que recién nos sintonizan, para los que nos están viendo en las plataformas digitales, ya lo reconocieron, ya reconocieron su voz. Sí, ya reconocieron su voz. Te ven en Fanáticos. Ahí estamos, sí. Pues, día a día, a través de las redes sociales también. Y, por supuesto, escuchan tu voz narrando mundiales. ¿Cuántos mundiales has narrado? El primero lo narré en 2018, aquí en KL. Es el primer mundial. ¿Y vas a narrar este? Pues, no sé, pregúntale al jefe. Esperamos que sí, ¿verdad? Esperamos que sí. Ahí nos está escuchando el gran jefe y esperamos que sí. Esperamos que sí, jefe. Ok. Ahí salga de vida en el mundial. Siguiente tarjeta, Mauricio. Bueno. Uy, no, hombre, no sean malos, qué bárbaro. ¿Hay novia o no hay novia, Mauricio? Sí, puedo pasar. Paso. Puedes decir. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Dejámoslo así. Sin respuesta. Sin respuesta, sí. Perfecto. Es complicado. Es complicado. Es situación complicada. Una situación complicada. Perfecto. La siguiente tarjeta, Mauricio, en de perfil. Tenía que pedirle permiso a ella para decirle antes. Ha de ser alguien que todos conocemos, por eso nos pueden revelar su nombre, que sabemos nosotros. Ey, qué buena esta. Música, ¿qué escucha Mauricio Rivas cuando no está ni en la televisión ni en KL? ¿Qué escucha Mauricio Rivas? Te voy a confesar algo. Vos sabés que el trabajo de nosotros en los medios es un poco absorbente. Sí, bastante diría. Y de repente no queda tiempo ni para ir a ver una película en el cine. Hace mucho que no voy al cine. Hace mucho quizás yo no pongo música y me relajo en mi casa. Pero de repente escuchar música, yo creo que escucho un poco de todo. Pero si me decías a la hora que yo agarro el carro y de repente voy a ir a la playa. Sí. Salsa. Salsa. ¿Tú crees que al trabajar en los medios de comunicación descuidamos un poco la vida privada? Descuidamos nuestra vida. Nuestra vida privada. Nuestra vida social, creo. Es decir, un tiempo para uno no lo tienes. Tienes tiempo para el medio, tienes tiempo para la televisión, tienes tiempo para la radio, tienes tiempo para tu familia. Porque a veces este medio es tan ingrato que uno ha sacrificado a su familia. Yo no me acuerdo de muchas fiestas familiares que tuvimos la oportunidad a lo mejor de vivir. Yo no las viví porque yo estaba trabajando un domingo en la tarde en un estadio, narrando una final, narrando cualquier partido de fútbol de temporada regular. Y encontrar a una persona que te entiende que los domingos, los sábados hay viajes al extranjero. También. Es un poco complejo. Que es difícil. Es difícil y que tiene que tener mucho aguante. Pero así pude sacrificar durante todo este tiempo a la familia, a la parte de mi mamá, a mi misma madre, a mi familia, porque no estoy ahí. Ellos pueden salir a pagar, yo no estoy. Pero tú, Santana, viajas todos los días. Cuando no se puede, me tengo que quedar acá. Cuando de repente termina muy tarde la jornada, jugo la selección. Tengo la bendición de trabajar en una cadena internacional, ¿verdad? Y de repente hay mucho más trabajo, hasta más noche. Y entonces hay que quedarse acá. Ok. La siguiente tarjeta, Mauricio. Radio o televisión. Esta es la pregunta de los 100 mil dólares. Amo la radio. Amo la radio. La radio me dio la posibilidad de incurrir en los medios. La televisión es importante. Sin lugar a dudas lo hago con muchísima pasión. Me encanta cuando veo la cámara, me siento familiarizado y lo sé de televisión. Me gusta hacer televisión. Pero la radio, la radio es el medio de comunicación base para cualquier otro medio de comunicación. La radio, si no haces radio, es bien difícil que puedas incursionar en otro medio y lo hagas de muy buena manera. Yo viéndote en la televisión, escuchándote en la radio, siempre he creído que tú eres un hombre de radio que trabaja en la televisión. Soy un hombre de radio que trabaja en la televisión. Así te definiría yo, un hombre de radio. Y narrar en radio es mucho mejor todavía. Que trabaja en la televisión. Seguimos con una tarjeta más, hablando de Mauricio Rivas y su vida. ¿Por qué tanta risa al ver estas tarjetas? No, hombre, no se hagan así. Soy bueno en... ¿En qué eres bueno? Además de los deportes, de narrar, de hacer análisis deportivo. ¿Qué más? Decís, en esto realmente Mauricio Rivas podría desempeñarse como un profesional. Hijo apuche, que aquí sí... ¿Jugando al fútbol? No, no. Yo quise jugar al fútbol, pero yo físicamente no pude porque tengo una enfermedad congénita. Ok. Mi madre tiene una artritis reumatoide y tuve una herencia que se da en el quizás un porciento de hombres a nivel de los estudios científicos y médicos. Yo tengo una enfermedad que es familia de la artritis reumatoide y no pude jugar fútbol porque mi columna no lo permite. Entonces, estoy en tratamiento de por vida. Ok, pero ¿debes de ser bueno en qué? ¿En los números? ¿En recordar fechas? No fui bueno en el estudio. ¿No? No, no fui bueno en la matemática. Tampoco fui bueno. Saludos a mis profesores de matemática. Siempre me escriben y me dicen que... Siempre te ven y te escuchan. Lo que pasa es que cuando estábamos en clase me decían, mire, yo les decía, pero esto cuando yo trabaje, esto no me va a servir. O sea, la que es la raíz cuadrada. No me sirve. O sea, ¿qué es más importante? Les decía yo en ese momento. El fútbol, el FAO, la matemática, les decía yo. El FAO me decía porque es un gran fascista, mi profesor. Así que le mando un saludo a Alfredo Pineda, que es un gran... Soy bueno en... Soy bueno en... En ver películas, en algún instrumento musical. Aparte de trabajar, aparte de hacer todo lo que hago, que creo que no lo hago mal, creo que son muy buenos también planificando ya sea la vida diaria, ¿no? Ok. ¿Para comer no eres bueno? Hemos parado un poco. Fíjate que yo casi... ¿Has adelgazado mucho? Soy bueno comiendo repostería y horchata, viejo. Es que me das un postre y discúlpame, esa es mi debilidad. Está bien. Me quieres un postre, ¿no? ¿Cuántas libras has adelgazado, Mauricio? Yo bajé 70 libras. ¿70 libras? Yo bajé 70 libras. Ya subí como 20. Un ejemplo realmente para muchos que están en esa lucha. Sí, sí, sí. Se puede, se puede. Mira, soy bueno en lo que me propongo. Ok. Soy bueno en perseverar. Perfecto. En eso soy muy bueno. Perfecto. ¿Una tarjeta más, Mauricio? El futuro. El futuro. ¿Ya estás en televisión? ¿Estás en una cadena internacional? ¿Estás en radio? ¿Qué más? ¿En un canal de primer nivel? ¿En una radio de primer nivel? ¿En una cadena internacional de primer nivel? ¿Cuál es el futuro de Mauricio Rivas? Bueno, el futuro... Vos sabes que lo único que tenemos asegurado, como dijo alguien por ahí la semana pasada, lo único que tenemos garantizado y seguro en la vida, dijo, es la muerte y pagar impuestos. Sí. Es lo único seguro que tenemos. ¿Y tienen algo de razón? De razón. El futuro, yo creo que el futuro uno mismo se lo va fraguando. Pero en los deportes. Ahora, los anhelos son diferentes. ¿Te ves en política? No, en política no. No, no, no. Me veo siempre metido en el deporte y a futuro yo quiero trascender. ¿Te ves fuera del país? Y me veo... Ese es el deseo que yo tengo. ¿Fuera del país? Trabajar fuera del país. Triunfar fuera del país. Fuera del país en las Grandes Ligas. En las Grandes Ligas. Relatar, cubrir el día a día de las Grandes Ligas. ¿Ya lo estás haciendo? Todavía falta. Bueno, una tarjeta más, Mauricio. Continuamos con esta dinámica de perfil. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos escribe. Soy malo en, Mauricio. Y levantarme temprano, viejo. ¿Te cuesta? Me cuesta levantarme temprano. Fíjate que es un mal de la mayoría de... En madrugar, soy malo en madrugar. La mayoría de comunicadores tienen ese problema. Pero es que, mira, yo llevo a mi casa a las 11 de la noche. Pero no tienen problema con el desvelo o con trabajar hasta altas horas de la noche. El problema es levantarse. Yo llevo con tanta adrenalina a mi casa. El programa hoy estuvo bueno y me dije de todo y peleamos y debatimos. Y me quiso fregar, pero yo lo fregué también por el otro lado. O sea, uno llega a la casa todavía con la adrenalina. Soy malo para despertarte temprano. Soy malo para despertarme temprano porque llego y todavía me pongo a ver Netflix. Y no te lo recomiendo porque yo me levanto a las 4 de cuarto y es complicado. Yo te oigo en la mañana y es increíble cuando veo historias desde hace 3 horas cuando yo despierto. Es complicado, Mauricio. Continuamos hablando con Mauricio Rivas, presentador de televisión y locutor de KL. Una tarjeta más, mi estimado Mauricio, de perfil. La de la suerte. Esa risa me da curiosidad. Yo siento que estas preguntas las hizo Saúl allá a la vida. Cosas que no harías aunque te paguen. ¿Qué no harías aunque te paguen, Mauricio? ¿Qué no haría aunque me paguen? ¿TikTok bailando? Sí, yo creo que TikTok nunca haría. ¿Bailando? Bailando, no. ¿Qué más no harías? Ni subirme a una tarima a bailar, tampoco. 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 El baile no se te da. Yo soy bailarín. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Mencionaste que te gusta la salsa. Pero no me gusta el ridículo tampoco. Así que yo creo que bailar en público a lo mejor o no sé. Sí, tu personalidad es un poco más seria, más serena, más tranquila y se te dificulta un poco el baile. O bañarme en la fuente de Beethoven tampoco lo haría aunque me paguen, viejo. Y en calzoneta, en Semana Santa. ¿Hacer el ridículo? Sí, no. Hacer el ridículo. Aunque me paguen. Te vas por el lado un poco más serio de la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos con una tarjeta más. Mauricio. Ese silencio me preocupa. Me preocupa. Talento oculto. ¿Qué talento oculto tenés? La gente te conoce porque eres un comunicador de los buenos. Pero ¿hay algún talento? ¿Puedes dibujar? ¿El talento que no me... ¿Cantar? No, creo que para cantar no me dio la voz nunca. Quise cantar y nunca pude. Es diferente. Me dijo que hasta los caballos cantan. Decía mi abuelo que en paz descanse. Este, talento oculto. Yo creo que tengo talento para animar. Algún evento y creo que de repente nadie me conoce ese talento oculto que tengo. Ok, como animador. O camineando en radio. Ya lo hice también y creo que lo hice bien. Eres disc jockey. Ajá, correcto. Lo que vos hacías en la radio. Ese es tu talento oculto, un disc jockey. Porque lo hice y sé que lo puedo hacer. Poner música y animar y entretener. Y animar y entretener. Ok, perfecto. Una más. Vamos avanzando. Ya vamos llegando al final del programa y tenemos todavía un par de preguntas. Si no hicieras lo que haces, ¿qué harías, Mauricio? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué te llama la atención además de los medios de comunicación? Debe de haber algo. Es que es bien difícil. Estás enamorado de los medios. Es que yo siempre estuve enamorado del medio, fíjate. Entonces. Quizás, si no hiciera lo que hago, ¿qué harías? Siempre fuera quizá relacionado a los medios, pero a lo mejor detrás. Ok. Produciendo tal vez. Ok. Produciendo tal vez. Bueno. Más tarjetas, más preguntas, más acerca de tu vida. Mauricio, estamos a punto de finalizar el programa. Hay tantos. Hay tantos. El gol que gritaste con más fuerza. Quiero que nos lo expliques y que nos hagas sentir lo que ese día se vivió. Es que, Diego, hay demasiados goles. ¿Alguno que te venga a tu mente? Es que, fíjate, tengo la particularidad de gritar los goles con toda la fuerza de siempre. Sí. Aunque sea. Lo sabemos. Aunque sea en contra de la selecta a veces. Se grita igual un gol a favor que en contra de la selecta. Se grita un gol. Quizá un gol que grité con más fuerza ha sido un gol de la selección nacional. Y sí, sin lugar a dudas. ¿De esta última fase octagonal? De esta última fase, sí. Sí. Bueno, sí. Es que yo siempre... Bueno, Saúl sabe. Toda la gente que me escucha sabe que yo grito los goles con mucha fuerza. Siempre, independientemente de quién sea. Aunque me duelan a veces. Uno. Uno que te recuerdes. Uno que me acuerde. Tuvo que haber sido de las selecciones, que han sido tantos goles en 20 años, Diego. Sí. Que no hubo uno en particular. Uno en particular. Disculpenme. Pero tuvo que haber sido una de la selección nacional. ¿Algún penal de Cheyo Quintanilla? Yo creo que pudo haber sido un gol. ¿Contra México? Yo creo que fue una eliminatoria anterior. Dijo que el estadio Cuscatlán. Porque recuerdo que la gente me lo dijo después. Porque fue un gol de mi país. Entonces yo creo que fue un gol de la selección. Y creo que me tocó cantarlo ante la selección de México en el Cuscatlán. Ok. La última tarjeta de perfil. Mauricio. Uh, qué bonito. Terminamos con algo realmente significativo para tu carrera. Tu padre. Sí, es significativo por mi madre más que todo. Sí. Porque ha sido la única que se rompió el lomo para poder sacar adelante a dos hijos en un hogar donde solo era ella. Y que se tuvo que poner la capa de superhéroe para ser papá y mamá al mismo tiempo. ¿Verdad? Ante no el apoyo de mi padre, ¿no? Porque yo no lo... Bueno, de hecho yo lo conocí gracias a mi trabajo. Tuve la oportunidad de conocerlo. Él se fue para Estados Unidos y lo conocí hasta el año 2008. Yo nací en 1987. Imagínate. Yo tenía como 10 meses quizás cuando él se fue. Entonces... ¿Tu mamá es la... Mi mamá es la superhéroe. ¿Siempre te escucha? ¿Es fan? No es fan, pero está pendiente si estoy al aire en la televisión o no. Para saber a qué hora puede llegar a la casa. Pero sí ha recibido el apoyo de tu mamá. Pero sí es alguien que, por ejemplo, la radio sí le cuesta ponerla. Pero quizás cuando va en el carro a lo mejor y hay una final o va en el carro un domingo y de repente pone para saber si estoy en la radio. Sí. En casa es más difícil. En casa es más controlar cómo estoy, si estoy bien y si estoy en el estudio. Porque un día salí de la casa vestido como que iba para la televisión. Y cuando el programa empezó en la televisión yo no estaba. Entonces me preocupó y me empezó a amargar porque pensó que algo me había pasado. Y no, yo iba para un control remoto y me iban a presentar después desde Santa Ana. Previo a una final que el Fajer me taparon y iban a jugar. Entonces yo estaba en Santa Ana, vi a microondas, pero todavía no había salido en el arranque del programa hasta después que me presentaron. Así que mi mamá ha sido muy importante. Ha sido la que se puso la capa de superhéroe. Nos sacó adelante y gracias a ella pues es que yo quizás sentí... Traigo el talento, no sé, quizás porque mi mamá es muy speed, muy... Tiene mucho... Bueno, ha trabajado durante toda su vida, pues se ha roto la espalda trabajando. Y quizás de ella saqué yo lo de trabajador. Porque si algo que yo tengo, te puedo decir, es que me gusta el trabajo. Aunque me cueste levantarme temprano en la mañana, pero sí me gusta el trabajo. Y ya cuando me empilo, me empilo hasta que lo hago bien y lo tengo que hacer bien. Y bueno, gracias a ella que me supo llevar, aunque en la escuela cada vez que llegaba le ponían quejas porque yo mucho hablaba en clase. Porque ese fue uno de los problemas que yo tuve en la escuela, hablaba demasiado en clase. Pero era tu vida, los medios de comunicación. Y las maestras nos daban cuenta que por algo yo hablaba tanto en clase. Entonces no tuvieron la capacidad de saber qué es lo que había detrás de mí. Antes de finalizar... ¿En la historia del fútbol? Bueno, de lo que yo vi, de lo que yo he visto... Bueno, Messi creo que es el mejor jugador de los últimos años. Cristiano es el mejor goleador porque es un animal metiendo goles. Pero Messi hace la fantasía, lo que Cristiano no hace. ¿El mejor técnico que ha venido al Salvador a aportar su conocimiento extranjero? Juan Carlos Masnick. No lo conocí, pero creo que así... Hay varios, ¿verdad? Sí. Yo creo que por lo que me cuentan, Juan Carlos Masnick era un técnico diferente, que Dios en gloria lo tenga. Y quizá otro que todavía está vivo y casi cumple los 100 años es don Hernán Carrasco. Creo que son de los dos grandes técnicos que han podido venir a El Salvador. ¿Y jugadores? Y han dejado una buena escuela. ¿Y jugadores extranjeros que han venido acá? Que vinieron acá. Sí. Han venido muchos. ¿Pero los mejores? Incluso de gran cartel. El loco Abreu vino aquí. Te das cuenta que el loco haya venido aquí es algo también muy importante. Vino Cicinho, que ahora ya falleció por el tema del COVID. El papá de Giovanni, el papá de Jonathan Dos Santos, jugó en el FAS. Es un gran jugador. Aquí han venido muchísimos jugadores buenos. Muchos. Es decir, tenemos uno que es el mejor de todos, que es Jorge González. Nadie lo va a igualar. Incluso muchos extranjeros vinieron y no pueden igualar a Jorge. Es el mejor jugador. Que todavía tuve el privilegio ya en sus últimos años. ¿Y el segundo mejor? ¿Y el segundo mejor? ¿Después de Jorge? Después de Jorge yo creo que es el pájaro. Eso es el mejor que he tenido en el país. Ok. Después de Mágico. Mauricio. Es el pájaro. Aparte es mi amigo en particular y muy buena onda conmigo. Mauricio, podríamos pasar hablando de tu carrera, de los deportes. Y de los que yo vi, pero de los que yo vi. Ajá. El último bueno que yo vi de la selecta, Chello Quintanilla. Chello Quintanilla. Bueno, Mauricio Rivas, realmente agradecerte el espacio. Te vemos en la televisión, te escuchamos en la radio. Y pues hoy estamos acá en The Perfil. Y pues agradecerte por el tiempo, por esta entrevista tan dinámica para hablar de tu vida. Mira qué rápido, pero bien chivo. Felicidades, la verdad. Me gusta el proyecto. Te agradezco, Diego. Mi admiración para vos. Yo te he mirado en gente joven también. Gracias, gracias. Gracias, mi estimado. Mauricio, realmente un placer, admiración total. Los deportes es algo que no todos los comunicadores se les da. Y a ti te nace. Y te deseamos lo mejor. Has tocado un punto bien importante. Sí, a no todos los comunicadores se les da. El deporte es especial. Eso no quiere decir que al que le guste y lo intente hacerlo, no lo puede perfeccionar y hacerlo. No, puede hacerlo. Pero yo creo que hay cosas con las que se nace. Es algo puntual. Narrar. Es innato, creo. Narrar. Pueden haber muchos comunicadores, pero no todos van a narrar un partido. Un partido de fútbol. Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Has contestado todas nuestras preguntas de perfil. Fáciles preguntas de perfil. Agradecemos a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han visto a través de las plataformas. Nos encontramos en el próximo programa de perfil. Mi nombre es Diego Selva y hoy tuvimos un invitado de lujo. Gracias. Mauricio Rivas.